Ahora llega la asistente del día. Señora, ¿usted toma alguna precaución al entrar a un baño público? Si no es así, por favor preste muchísima atención, porque lo que viene a continuación es cómo aprender a conocer y a prevenir los peligros que pueden haber en el baño de mujeres. Muy bien. Para esto necesitamos a nuestra asistente. Por favor, adelante Maricielo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, doctor. Muchas gracias por acompañarnos Maricielo. Bueno, tenemos una misión hoy día un poquito difícil, porque vamos a meternos en el mundito microscópico de esas bacterias que terriblemente aparecen en el baño de mujeres. Debemos decir que mucho peor que el baño de mujeres generalmente es el baño de los hombres. Pero acá hay distinto tipo de necesidades para la cual la mujer tiene que a veces sentarse en el inodoro, cosas así que los hombres a la larga no tenemos esa necesidad. Pero eso no justifica que los baños de hombres estén tan cochinos y con un muladar como el que normalmente los encontramos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasearnos por algunos sitios de baños públicos. Y ahí trataremos de prepararnos para esta investigación. ¿De acuerdo? Ajá. Vamos acá. Tenemos acá, por ejemplo, anteojos protectores. Yo también me voy a poner mis anteojos encima de los míos. Tenemos una lupa para investigar acá, la lupa. Eso. Muy bien. Vamos a ponernos estos guantecitos para estar protegidos de cualquiera de estos problemas. Gracias. Muy bien. Vamos a ponernos estos guantes. A ver. Uy, me ganaste. Vamos a ponernos los guantes de protección. Y nos vamos a meter en el mundo de los cines, del colegio, de la universidad, de los gimnasios, de los clubs. De acuerdo. Los baños públicos. Imagínese usted estar pasando por un paradero y nos acercamos al baño. ¿Qué podemos encontrar? Primera zona peligrosa del baño de mujeres. Adelante, en la taza del inadoro. Así que vamos para allá. Acompáñame, por favor. Muy bien. Te pegas un poquito. Vamos a mirar. A ver. En muchos baños públicos ni siquiera existe la tapa. Ni siquiera está la tapa. ¿De acuerdo? Y eso es un deber de nosotros. Porque ahora existen los libros de reclamaciones en todas partes. Y es un derecho tener un baño limpio. ¿De acuerdo? Ahí estamos todos de acuerdo. Empujemos un poquito el coche para ese sentido. ¿Y qué tenemos acá? En la tapa del inodoro. Miren ustedes. Alguien probablemente para no tener contacto con la tapa del inodoro, es probable que hasta haya puesto sus pies acá. Sí, yo he visto en centros comerciales que chicas se paran en los inodoros para verse en el espejo. Me parece horrible. Bueno, no solamente es eso, sino para no tener contacto a veces. ¿Qué es lo que se recomienda? Acá tenemos unas huellas de unas zapatillas. Pero también hay orina acumulada ahí. El papel higiénico... Está suelto. Suelto. No tiene ningún... Y está manchado, como ustedes ven, típico. Y luego tenemos la manija de acá probablemente mojada. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Que antes de utilizar... Mi mamá, que es su fan, desde hace tiempo mi hermano y a mí siempre nos dice tapar el inodoro siempre. Tapar el inodoro siempre a la hora de jalar la cadena. Y eso le hemos... Ha causado impacto a este comercial. Vamos a mirar de nuevo qué es lo que sucede. Adelante, señor director. Vamos a ver. Efectivamente, cuando uno jala la cadena con la tapa abierta, está científicamente demostrado que algunas bacterias pueden esparcirse hasta seis metros cuadrados. Seis metros. ¿Dónde uno guarda los cepillos de dientes? A no más de dos metros del inodoro. Algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que encontramos acá? Esta famosísima bacteria que le hemos visto muchísimas veces. La Echerichia coli. Es una bacteria que tiene gran predisposición por el sistema geniturinario y también por el sistema digestivo. Si es que uno... ¿Qué es lo que uno debe hacer? Limpiar de preferencia antes de usarlo y después de usarlo. Luego tapar el inodoro a la hora de jalar la manija. De eso se trata y vamos a seguir viendo las zonas peligrosas en un baño de mujeres. Vamos a ver. ¿Cuál es la segunda zona? El tacho de basura. Claro, obviamente si el tacho está así... Nadie lo va a querer botar ni tocar desde el caso en nada porque está sucio. Y esto pasa porque el primero que lo utilizó no hizo bien lo que debería hacer. Respetar a la persona que va a venir después de nosotros. En este caso el tacho de basura repleto de papel higiénico cochino. ¿Y qué es lo que pasa si uno quiere terminar botando el papel? Terminas ensuciándote la mano en lugar de hacer algo limpio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, protegerse las manos con un poco de papel y exigir una papelera de pedal. Para que uno no tenga que estarla tocando y así poder echar lo que hayamos utilizado en el tacho de basura sin contaminarnos. De acuerdo, son conceptos básicos. La tercera zona peligrosa en el baño de mujeres. Ya volvemos con todos los peligros de los baños de mujeres. Si miramos acá con una lupita o con un microscopio podríamos encontrar... La tercera zona peligrosa en el baño de mujeres. ¿Qué tenemos acá? El lavatorio. Pasamos por acá un momentito. A ver, yo me voy por este lado. Un segundo. Ida, acompáñame por acá. ¿Qué es lo que hay? Todo esto está cochino, no está limpiado. Normalmente debería limpiarse con agua con lejía. Pero acá quisiéramos llegar a un tema muy especial. La secadora. La secadora. ¿Se imaginan? La secadora es un problema serio sobre todo si es que nuestro interruptor está pegado al agua. No solamente se crea un afoco de bacterias acá mismo porque el calor, tú sabes que el calor hace que se mantengan los hongos en más tiempo. La humedad también. Es demasiado peligroso. Es peligroso. Muy bien. Tenemos clarísimo que una electrocución se puede producir si mezclamos electricidad con agua. ¿No es cierto, Mariciel? Lo has dicho. Perfecto. Hay que tener muchísimo cuidado con el uso de artefactos electrodomésticos en el baño. Puede ser un peligro muy serio. Perfecto. Tenemos una cuarta zona peligrosa en el baño de mujeres. Adelante. La ducha. Me acompaña, por favor. Vamos a mirar esto. Mira. En este caso no estamos hablando de la ducha, claro, de la ducha de nuestra casa que teóricamente debería estar muy bien limpiada todos los días en la mañana. De acuerdo. Pero miren acá, si acercáramos nosotros la lupa acá, el piso donde normalmente uno está sin zapatos para bañarse, ¿qué es lo que contiene? Y lo vemos en la pantalla. Tiña pedis. Así como hemos explicado, hay la tiña capitis, que es la tiña en la cabeza, la tiña cruris, que se pone en la región crural, la tiña pedis, que produce esos honguitos que se llaman el famoso pie de atleta, que son difíciles de tratar por el nivel de humedad que hay en los mismos zapatos. Es un foco de contagio importantísimo las duchas públicas de cualquier club, de cualquier centro asistencial social. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar esto? El uso de sayonaras. Y estas tienen que ser suyas. Si es que alguien va a un club o un baño público a ducharse, lleve de todas maneras sus zapatillitas impermeables para que no tenga el contagio de estos hongos. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Toalla propia. Hay que utilizar toalla propia de preferencia. Entonces así no tendremos este problema. Tenemos además otras cosas que fijarnos. En principio, si estamos en un baño público, hay este tipo de banjas. Vamos a mirar las bancas acá. Claro, esta es una banca de uso común. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros nos estamos cambiando para meternos a la ducha? A veces en verano hay personas que están ahí y están en ropa de baño y las toallas húmedas. Eso es lo que está pasando. La persona se ha secado antes y ha dejado su toalla húmeda tirada acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nos queremos quitar las medias? Uno de repente, mal hábito, se puede sentar o en ropa interior en este sitio donde se han sentado 18 personas antes. Y acá hay un problema. Tú haces esto, pero te estás contaminando. Porque si miramos acá con una lupita o con un microscopio, podríamos encontrar esto. Adelante, señor director. Estreptococo. Un germen que está en la piel, que depende... Está en nosotros, pero nuestro sistema inmunológico está preparado para rechazarlo. ¿Qué es lo que sucede? Si le metemos demasiada cantidad, por algún sitio se nos va a pegar el estreptococo, produciendo a la larga forúnculos, granitos y unas infecciones que pueden llegar a ser muy severas. Este hemos visto algunas cosas que podemos tener en los baños públicos. Ahora, ¿qué consejo crees tú que le podríamos dar a nuestros amigos? Bueno, principalmente en el lavatorio no tener un secador nunca porque es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Eso me ha gustado muchísimo, Maricielo, que lo hayas pensado incluso antes que yo. Porque es verdad, hemos visto accidentes terribles con el uso eléctrico junto al agua. Luego tenemos nuestro primer consejo. Nunca olvidarse de tapar el inodoro, nunca. Nunca olvidarse de tapar el inodoro, sobre todo si es que uno ha utilizado la taza del baño. Siempre taparlo al momento de jalar la cadena. Cuidado mucho con los basureros, cuidado mucho con la ducha, están los hongos presentes. Cuidado con las bancas comunes. Amigos, simplemente cuidando su salud puede prevenir gran cantidad de enfermedades. Muchísimas gracias, Maricielo. De paso te vamos a sacarnos de...